Hola gente, estamos viendo un video de cómo descargar MyCram Lo que pasa es que no se puede descargar MyCram, pero en Play Store Ustedes lo encuentran solamente Mi mamá buscan MyCram Yo como mamá que la tengo ya instalada mamá Es que no la compré Voy a enseñarle cómo descargar MyCram O mejor dicho MyCram Ok, edición Primero se meten aquí A Google Buscan esta aplicación Una manutenación Y una manutencada En la primera aquí no manuten La prensa Ya Ahí no man Ahí no man La apretan descargar La apretan instalar actoide La apretan y descargan actoide Pero todavía no Me equivocan Se van a asegurar Se van a asegurar Y le descargará Y le descargará Acá actoide Por aquí Descargará actoide Y buscará En la graphp Descargará Bueno, vamos a ponerle el like Y la función Déjenme los comentarios Déjenme los comentarios Gracias por ver el like Gracias por ver el like